La verdad que es una valoración muy positiva, parece que fue ayer cuando el club nos contactó para que iniciemos este trayecto en este año tan difícil por la situación del COVID y demás, pero a la vez fue muy gratificante. Pudimos lograr el año pasado el objetivo de la salvación, que no fue nada fácil porque al final teníamos un déficit de puntos muy importante y junto con los jugadores que se portaron como auténticos profesionales pudimos lograr ese objetivo. No todo parece ser fácil al principio, pero durante esta temporada hemos empezado un trayecto algo irregular al principio, con muchos empates consecutivos, pero nuestra confianza sigue intacta. Nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo esta temporada y es por qué no luchar por el ascenso y sabemos que podemos lograrlo. La verdad es que sí, a nivel personal sobre todo es una experiencia increíble, ya que en todo momento tienes que seguir creciendo como persona y como profesional y estas experiencias tan duras que vimos el año pasado, donde tuvimos que adaptarnos rápidamente a una competición donde a los dos días ya tenías que estar compitiendo, con muy poco margen de error, sobre todo al principio, teníamos que sacar muchos puntos adelante y eso, quieras que no, te hace estar con un estrés competitivo importante durante gran parte del tiempo y estar muy fuerte mentalmente para poder conseguir el objetivo que finalmente se consiguió y fue muy gratificante por nuestra parte. La verdad que sí, aunque los objetivos son realmente diferentes, pero a la vez igual de difíciles, conseguir la salvación el año pasado fue muy difícil, al mismo tiempo es igual de difícil ahora mismo meternos en puestos de playoff o conseguir el ascenso, pero pienso que todos unidos y luchando por el mismo objetivo, creo que podemos lograrlo y satisfacer al final de temporada a todo el mundo. Creo que la ambición en nuestro equipo sigue intacta, todo el mundo sabe que para lograr el objetivo tenemos que estar muy unidos, que tenemos que luchar por el mismo objetivo todos juntos y eso al fin y al cabo dentro del vestuario está muy latente. Pero bueno, somos conscientes de lo que es el Real Zaragoza, de dónde estamos y dónde queremos llegar y eso es lo más importante, poner al club donde se merece. Yo creo que el equipo se está comportando muy bien, estamos compitiendo y estamos logrando llegar al final de los partidos con esa posibilidad de ganar a casi todos los rivales. Los partidos se están decidiendo por pequeños detalles, porque la liga es tan igualada que se decanta a favor o en contra por pequeñas situaciones del juego, que muchas veces son imposibles de controlar. Pero creo que estamos rindiendo a un buen nivel, que vamos a por los partidos sin especular con el resultado y yendo a por el rival desde el primer minuto. Yo creo que eso la afición también lo tiene que notar y yo creo que, como he dicho antes, todos juntos podemos hacer grandes cosas. Está claro que el aspecto psicológico, tanto en la vida como en el fútbol, es muy importante. Para mí, tener confianza en uno mismo te hace mejorar y ser, atreverse con todo, por así decirlo. Pero esto es un deporte colectivo. Por lo tanto, ellos tienen que tener confianza en sí mismos y en sus compañeros. Eso es lo que intentamos transmitir a los jugadores en el día a día para que esa piña y ese colectivo se vean reflejados en el campo y luchemos todos juntos por lograr esa victoria que todo el mundo espera. Mi ilusión es ver al Real Zaragoza y ver a la Romareda llena el año que viene en Primera División. Sí es cierto que no es un reto fácil, pero con la confianza que todo el mundo nos ha dado desde que hemos llegado hasta el día de hoy, como ya he dicho y he repetido durante toda la entrevista, juntos podemos lograrlo. Y mi aspiración a nivel personal en este club es seguir muchos años. Eso quiere decir que las cosas las estamos haciendo realmente bien y que el club y la afición confíen en nosotros. Gracias. 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 Gracias.